Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos adelante con esta nueva temporada de un error o un código de avería por cada vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de nuestra caldera Baiyang Ecotec Pro y hablaremos del código F67. Ahí puede ser que el control de la llama no esté dentro de los límites establecidos, esté de 0 o 5 voltios. Puede ser que esté fallando, probablemente analicemos que la placa está mal, el sistema electrónico. Ya sabéis que tenemos que sustituirlo. El F67, ¿vale amigos? Chao.